Mira, justo se acaba la canción Y justo empieza Ahí va, y es el A Me habré metido en Virginia Por lo del torneo de ayer Hijo de puta Me mata Me mata el bichete Me ha matado de milagro Le ha pegado el goblin, ¿no? Me lo quita El puto goblin Y me viene el otro ¡Hacerlo! Bye, bye Y le voy a encerrar, pero vamos ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Ah, me he cogido otra rapier blanca, bueno. Esto lo necesitaba, eh, creo, o a lo mejor ya se me paso, no creo que ya lo tengo, True Physical, no, True Magical, no, True Magical. Ah, que hay una Royal Coffin, eso yo no me acordaba, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué pasa? ¿Que también es tocho o no? Parece que no. Coffin no, eran tumbas de piedra lo que teníamos que abrir nosotros. Ceremonial Dagger. Physical Power, eh. Poción de Healing. Está empezando a hacer efecto el café. Voy a tener que ir al baño. No malo. No malo. Ah, en esta no me traigo nada de suerte, Nina. Fuck. Fuck. Putada. Ahí hay un arquero que creo que también me ha visto. Ha llegado. No malo. No, no, no. ¿Pero dónde se ha ido el tío? ¿Qué asco? Hostia, la trampa del suelo, tío. Ay, voy a quitar la música, coño. Quisima. ¿Teníamos suerte? Pues vamos a usarla, en verdad. ¿No te mueves? ¿Qué opinas de aquí, muchacho? ¿Me pegas? Parece que sí. Y si te esquivo y ya está. ¡Ahí va! Me creía que me había sacado el estileto. Cabroncete. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos poquito a poco y ya está. ¡Pum! 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 ¡Hijo de puta! La que me ha cegado. ¡Ah! Que es aquí. No, tampoco es aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Ese casi me da, ¿eh, cabrón? Ya se ha levantado un comepollas. ¡Pum! No te mato, cabrón. Si no te doy, obviamente, ¿cómo te voy a dar? ¡Loco! Menos mal. ¡Qué locurón! Token of Honor. Ok. La llavecita. Multi-Bread. Multi-Bread. A ver. Lo que necesitamos es... Me de este. Frogwalker. No tiene. Vamos a matar a todos los frogwalkers de aquí. ¿Qué? Por aquí abajo no se puede pasar. Pero qué mal hecho, loco. No. 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 ¡Olé! El puto ojo de los cojones, muchachos ¡Hostia! Bueno, nos vamos por aquí Bueno, no, aún no Madre mía Otra porcióncilla Y nos sentamos un momentillo Joder, me va el botón izquierdo Un poquillo raro, alguna vez ¿Quién es el segundo punto? ¿Qué? ¡Gracias! Vale, ya estamos por encima de 100 de vida Ahí hay un tío Esos bichetes los ha matado Putos pardos En cuanto baje para abajo va a ser su final ¿Dónde se ha metido el bardo? Abajo O menos mal La que me ha pegado el bardo de los cojoncillos Ole, esto también lo voy a necesitar yo en un futuro Esto pum Pum, pum, pum Ole, necesitaba la oreja también, ¿no? Ha matado un boss del juego Yo pienso lo mismo, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo, tío? Para mí los putos bardos, macho Y este, pues porque no íbamos bupao Por cierto, Snow Buenos días Willy Strength No me viene mal, ¿eh? Que voy daño mágico y toda la movida ¿Qué tal, guapetón? Aquí estamos Matando un poquillo Vale ¿Qué hacemos ahora? Vamos para acá Ya hemos Trackeado al tío este Vamos a curarnos Del todo, todo Ay ¿Cómo vamos? ¿Snow todo bien o qué? El tije que está robando por ahí, ¿eh? Puto tije, cabrón La que me metió con el palo de los cojones Estoy escuchando algo, ¿eh? He escuchado algo por mis muertos, ¿eh? Tiene práctica con el palo Tiene práctica el tije siendo un cabroncete Así de claro ¿Habrá más gente aquí? Supongo que sí Toma opción Pero no llames a tu familia, muchacha ¡Hala, la bicha! A ver, déjame robar primero ¡Ea! No está mal Ya me ha azado Joder, cuando se ponen a gritar ¡Venga! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué es eso que estoy viendo? Un berserker o un escudero o algo de eso, ¿no? ¡Venga! ¿Tú pa' qué te vas a poner a gritar? Y el otro viene Y ni siquiera ha gritado el... El arquero ¡Qué fumada! Cuando se ponen a llamar cada uno a uno ¡Qué espalos! ¡Venga, ya matame! ¡Ya matame! ¡Qué locurón! ¡Ya matame! Vamos a pillarnos Esto anda ¿Qué es lo que viene por ahí? Ah, tenemos ya solo dos minutos para... Vamos para alguna salida Porque ya tenemos el este Ya tenemos por fin la misión de mierda del principio, loco Aquí que hay un berserker o algo ¿Acaba de irse? Acaba de irse un tío Ahora mismo Pero como puede haber sido tan ratón ¡Qué locura! Pues a ver ahora por dónde me voy yo Destreza y vigora Vale, pues... Aquí debería haber un berserker Que se lo habrá cargado el otro tío Uno cuarenta y mucho Aquí está el... El giant no sé qué ¿Cómo, cómo? Ah, se han hecho los dos berserker aquí Pues de dónde ha sacado el otro Si aquí es donde me he puesto yo Y ni me he enterado Bueno En fin ¡Ona! Pégame, pégame ¿Te lo puedo esquivar así? ¡Olé! ¡Olé! Y bueno Me voy ya que se nos lía La hostia Ah, y aún quedaba... Este haciéndose el champion A ver, voy a quitar... La canción que nos volvemos todos locos ¿Esto se podía cerrar? ¿Buscamos a la gentecilla o qué? Pues claro que los buscamos ¡Ven pa'cá! Apagamos aquí Hostia, tenemos que mirar si estamos en EU Buen Virginia, loco Aquí arriba nadie ve Detrás del humo no se ve, señores No viene nadie a hacerse al... Al Cyclops Ok Porque eso van a ser... Potis y vendas gratis Me da a mí que no vienen Me da a mí que por lo que sea No vienen Esto antes era un spawn Ahora no sé ¿Está en la puerta? No 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 ¿Qué pasa? Alguien hay por aquí Pero aquí no han levantado estos esqueletos, tío Que se va a quedar abajo el tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pero si el esqueletón Champion está aquí Le habrán matado al tío Que estaba por aquí Seguramente Vamos a la sala central A ver que se cuece Lo que ha tardado en disparar el compadre Yo creo que sí que estamos En Virginia, tía Se me está olvidando todo el rato Cambiar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Desde abajo! ¡Suscríbete! 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 Vale, hay un clérigo Hay un clericazo No, ha pasado tío, no me lo crees Me mata Pero como no le he matado Ahora le mato, joder Que asco de fighters Tío, el fighter este Iba con longsword Si va con longsword, pues Algo de respeto Tiene Pero me han pillado a mí antes A una distancia con la longsword Que he dicho, madre mía Esto es para encerrar A alguien, ¿sabes? Hay que apoyarse, hombre ¿Tú haces stream también o qué, Lu? Al fighter hay que tenerle respeto Sí, sí Si es que Si se intenta, macho Pero es que yo me pensaba Que tenía menos vida ya Me pensaba que de esos tres toques Se moría el tío Pero al final Se ha muerto Pero ha tardado mucho, tío Aquí ¿Qué es eso? ¿Ha escuchado algo? Ah, bueno Me creía que había escuchado un placas, eh Te lo juro Al rico pokeíto, sí, sí Si por eso el rogue es mi clase favorita, tío Tienes que estar moviéndote todo el rato Todo el rato siendo un ninja, nene Un ninja No sé ni para qué cojo throwing knives Y ya ni los tiro Teniendo la ballestita Mosquito build, literal Ven aquí Compare Pero vente para acá, ballestero, cabrón Es una build mosquito Pero También tiene daño físico, ¿sabes? ¡Pum! ¡Eh! Quita araña de los huevos Es para hacer daño híbrido Si me viene un placas ¡Hostia! Pero ¿quién viene por ahí? Había aquí una trampita Si me viene un placas Que no tiene resistencia mágica Me lo fundo Y si me viene Un tío Y si me viene un tío Full resistencia mágica Pues también me lo fundo Tiene que llevar como un mix De los dos Sí, también es más o menos Bueno, no En el torneo no lleve esta build Pero en el torneo También tenía daño mágico Venga, dame otra Y cuando yo iba contra el Tije Me pensaba que iba a ser Pelea de giga chats Dos rogues Contra el mundo Y me saca un motherfucking palo oro No Tije Se me cayó un ídolo ¡Loco! Voy a dejar hasta una antorcha ahí, hermano ¡Qué locurón! Para acordarme de que ahí hay una puta trampa Loco Yo pensé que iría rogue el Tije también No, a ver Yo en verdad pensaba Yo en verdad sabía que no se iba a pillar el rogue Pero más que nada Porque no sé por qué Hay alguna gente que se queja, tío Es como Vamos a ver Si el Tije Es main rogue No le puedes echar la culpa De ganar siendo Rogue ¿Sabes? Porque yo he visto Algunos Algunas cosas por ahí Tipo Es que la gente que es buena con sus mains No debería jugar sus mains En plan Un poquito de llorica Que yo algunas veces me quejo también Pero yo cuando me quejo Pues no sé Es un poquito más de sentido No pensaba que hubiera tanto rogue Pero tampoco hubo tanto, ¿no? Hubieron Hay mucha queja Es que literal Y es un torneo for fun Literal Si yo estaba ahí Con el Tije Que a mitad me puse a hablarle Y todo ahí Menudo palo mazado Hijo puta Hostia Mira, a ver Yo me pongo Magical Power Pero Pero eso En plan Ahora después te explico Cómo va la build Es fácil Es fácil Es fácil Es lo que te digo Deja estar Porque al verte en Invis No le veo la utilidad Y para mí Ir sin Invis No es viable Claro, claro Y yo Yo fui con Invis Cabrón Yo las dos veces Yo las dos veces que jugué Fui con Invis Lo que pasa es que Te lo digo El Invis Era para meter El El Ambush Y ya está Porque Para nada más Era El Ambush Sí, sí O sea Yo fui Ahora te digo La build Que fui Y por eso Me comí Al primero Exagerado Yo iba A la misma Build Que voy Ahora Pero es que Es como Cuando estuve Cuando estuve Discutiendo Con uno De Es que Los rogues Están muy Rotos No sé qué Loco Los rogues No están Rotos A ver Vamos a llevarnos Las arañas Pero es el segundo Incertidumbre Cuando no te ven No lo tienes Ya, ya lo sé Eso es lo que yo pensé Pero luego pensé Bueno Pues en cuanto Me tiro Yo por pararme Porque el contrigante Tuvo lag Me morí Ah, sí Yo no lo vi Tú cómo Tú cómo te llamabas En el torneo Lu Dios santo Pero cómo me han podido Quitar tanta vida Vamos a sentarnos Un momentillo Y hablar de la vida Ah, tú eras Inverde Loco Yo aposté Por ti En la final Creo que era la final ¿No? Aposté por ti Sí Estuvo muy guapa Estaba contra Toto Y por lo visto Tu volar Hubo un segundo Que se paró Amigo Pues yo voté Por ti Macho Tú eras El lagartaco ¿No? Claro El lagartaco Con No sé si ibas Con longest war O no sé con qué Creo que ibais En la final Dos longest war ¿No? Lagartaco Lagarto con Zuey Amigo O sea No era Vale Vale Pues yo tuve Una discusión Con uno De que si los parries Eran difíciles Si no Con la longest war De que Si el rogue Estaba OP Me estaba diciendo Que el rogue Estaba OP Porque me había Porque bueno Yo y la gente Que habíamos sido rogue Nos habíamos deleteado A un tío con placas ¿Sabes? Y se estaba No sé Se estaban quejando por eso Pero tampoco tiene mucho misterio El por qué ¿Sabes lo que te digo? Bueno Me subo aquí Ahora te digo Ah no Pues no sé Donde se habrá quedado Vale Ah cuando me han matado Yo creo Contra el fighter Fighter Pero ya te digo El próximo torneo No me compro nada No me compro Una mierda Loco 3000 pavos Solo para tener Uno más de daño Uno más de armadura ¿Sabes? Que no se nota Una mierda Luego eso ¿Hay un tío ahí? Ok Si pasa que sí Yo he venido por aquí ¿Verdad? Claro Pero se acaba de cerrar El tío Ha puesto una trampa ¿Verdad? 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 ¿Cómo? He escuchado una trampa, ¿eh? Si da lo mismo, como mucho arma y botas para correr Es que literal Pero... Es que el arma ya ves tú Que sí, que en verdad te puede hacer ganar un este Pero vamos, que no renta Luego pues lo que dices Le compraré la estileto blanca Y ya está Porque la rapier, la rapier no la voy a usar No me gusta Me hace muy lento Prefiero pokear con una daga que hago así Y me voy y salto y tal Y vuelvo Y me voy y tal, ¿sabes? Me gusta mucho más que una rapier Una rapier pues para los bosses O para mini bosses Pero siendo Pikachu es el problema que no tienes Claro Y además que yo me pongo la shadow más que esta Que no, que tiene Te da dos de armor rating No te da ni defensa en la cabeza, ¿sabes? Pero me encanta la shadow más Que es lo que hay A mí, yo te lo juro Las dagas Y no me pongo ninguna perk de daga, ¿eh? Ninguno O sea, ninguna Pero Más que nada también es porque Como esto stackea cinco veces Es mucho más fácil stackear con una daga ¿Sabes? Y la estileto es la que más me gusta Claro Cada uno lleva su build Y sus cosillas, literal No le da, ¿o no? Pues deberías usar alguna que viene guay Sí, luego pruebo Es que me gustan mucho las que hay ya Madre mía No me ha dado de milagros Eso era un tío, ¿eh? Sobre todo la del daño Que es potente Si no te mola Es para nada Además llevas el creep A mí la que me flipa Es el bug Claro Esa también la usaba yo Pero claro En el Y probé en metérmela En el uno para uno Pero digo Es que en el uno para uno No sé Si me va a tocar un fighter O un mago O lo que sea O sea El creep stier es en solo Claro, claro Obvio Pero obviamente Pues no me voy a poner eso En un uno para uno Y es lo que no entendía el otro, tío Es como Es que el rogue se revienta a todos No, loco Se está reventando a todos Ahora Porque se está poniendo builds Para reventar a Cualquiera Cualquiera que se le ponga en frente Porque no hay Ningún otro factor Estaba claro Se pela a todos Claro Que Se han hecho el troll Loco, ¿en serio? Ahí estaba muerto Qué duro Ah, mira Estaba picando y todo La swayhander Hijo puta Hijo puta Ah, el otro Ah, el otro no se había hecho El troll Ah, esto es el cíclope Se lo estaba haciendo, tío Yo me pensaba Fuck, loco Claro Ya, eso sí Sí, es diferente Es diferente Claro Pégame otra Si quieres Que parqueo de mierda Hijo puta Aquí es como que Tienes que confiar Más en ti mismo Estando Bueno, es que es eso Estar solo Es estar Solo ¿Sabes? En el LOL Estás solo Y aún te tienes que Preocupar del equipo No Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Corre No te mueres, cabrón No se ha quedado Vaya, por Dios Joder Qué locura Por eso le di al válvaro En el torneo Porque en ese sabía Porque con ese sabía Que algo hacía Yo confié mucho en mí Y dije Dije Pues vamos a darle Un puto rogue Que vean lo que vale Un puto rogue Loco Y el puto tije Cabrón Al primero me lo fundí Eso sí Creo que no me quitó Ni la poción de protección De la rusheada Que le metí También te digo Era un ranger Estoy escuchando a alguien A ver si disparan A la puerta O no van a disparar Dios Que sida de arqueros No Hostia Y aquí viene otro Loco La rama Puta Loco Yo ando Infernito En la ice cave A ver si nos cargamos El dragón Hostia Loco Mucha suerte A darle duro Ya me viene un payo Puñetazo Hijo puta Me está llamando A toda la cuadra Y aún no he entrado Ni en la puta sala Loco Y ahora me llama Luz atrás también Dios que duro A lootear pociones O algo Hostia Debería haberme O no O no Podía comprarme más La verdad es que Ni idea Lo único que sé Es que le voy a meter Un zambombazo A alguien Con este Con el tambor Loco Como me encuentre Alguien Le voy a tirar Este tambor En toda la boca Y hace más porcentaje De mágica Es la más bonus Le voy a meter Más veneno Pero bueno Por ahora parece Que se están Muriendo por CV No está mal Por aquí No estaba El yeti ¿Verdad? He dado tiempo A llamar a la gente Seguramente Chris Dagger No me gusta Lo siento Loco Me comí una Estalactita De esas En serio Y me afecta Hasta en la recarga Interesante Interesante Yeti Ha matado A uno Eh Pues si me lo dejan Tocaí yo Al yeti Me lo hago Ahí en un momentillo Ahí va Vale Tres muertos Por PVE No sabemos Quien se ha ido No sabemos Quien queda Lo único Que sabemos Es que vamos A triunfar Con menos De la mitad De vida Pero con Muchos huevos Bien Puestos Nos haremos A cualquier Timmy Que venga Hostia Es verdad Es que estoy En la cola De menos 25 Normal Que mueran Más Por PV No me des Claro Estaría bonito Que me dieses Un ballestazo Cabrón No estoy cogiendo El molde Porque creo que No tengo La misión Creo que solo Me quedan Pelts De estas De lobo Para hacerla Muy buena Los guantes Muy buenos La verdad Por aquí No se va a ningún sitio Y por aquí tampoco ¿No? Pues sí Ah Por aquí es de donde vengo ¿No? Esto es lo que me he comido Está aquí abajo La salida O como va la movida O está aquí Ah Está aquí detrás Hola Le da tiempo a llamar Loco A sus compiñeros No te da tiempo a gritar No debería venir nadie Pero va a venir Ah no Mira Aquí sí que no le ha dado Tiempo a gritar Tengo que sobrevivir Cinco veces En la En la Ice Cavern Ah que me puede seguir Ok Pues no sé Donde estará la gente Pero yo me voy No sé Donde cojones Estamos Pero Hostia La Castilón También sigue molando Yo es que En principio Yo fui Main Castilón Dagger Aquí no hay tumbas Eh Pero hay curas Yo fui Main Castilón Dagger Y me gustaba Mucho Pero Las Tiretos Que también Está muy bien Tío No te he dado Hijo puta Que el Castilón En el tercer ataque Es potente Literal Si yo en los PvP Hago esto Todo el rato Y les meto Unas hostias De tres hostias Ha caído Ese esqueleto Y sin ir a build De daño ¿Sabes? Pero claro Obviamente Las tres Tienen que ser En la cabeza Claro Si no ¿De qué? Tengo que encontrar Etoomba Ese No iba a ir No iba a que me das Me cago en tus muertos Vamos 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 A tirarnos La pociencilla Esta que hemos robado Uy Ha tirado Al Al suelo Nos sentamos Un poquito Para recuperarnos Más rápido Y a buscar Tumbas Y toda la movida Me ha parecido Escuchar algo Por ahí Pero Voy a pensar Que no he escuchado Nada Buah No me acuerdo Donde hay Tumbas De estas Loco Poción No Esto va a tener poción Ole Si es que como contacto con los desarrolladores Y encima verde Ese Benitis Como vamos Por aquí es por donde he venido Si Yo creo que Aquí había tumbas No Yo creo que no Pero al Wraith Me lo tengo que hacer Vendas Aquí mismo Me lo puedo hacer Ole La que te ha llevado Amigo mío No arquero No me toques los huevecillos No me quites al Wraith Arquero Hijo de puta Vale No me lo ha quitado Comamos Benitis Hijo de puta El arquerico Los cojones ¿Qué ha sido eso? No sé ¿Cómo lo iba? ¿Qué tal el finde? Pues muy bien tío Tranquilo En el En el torneillo y tal Tranquilico No sé qué Muy guapo Un poquito largo Vaya Y me das Si le pego El tercero Solo muere De dos golpes Es que el tercero Mete unas hostias Buah Y tengo aquí un drum Que hace magical damage bonus O sea que como se lo tire a alguien Después de haberle metido Todos Todos los ticks De De veneno Este mágico Le tiro el drum A la cabeza Plus de daño mágico Más dos de fuerza Y tres de destreza Mejor que suerte La verdad Porque quiero buscar Un poquito de PvP ¿Dónde hay tumbas bro? Tumbas de piedra 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 Aquí no tienen nada Me ha dado el cabrón Tío Me ha hecho bodyblock La puta antorcha De los cojones Bueno Bodyblock no Wildblock no Tengo yo un problema Con el bodyblock Con este personaje De todo lo que me intento mover Pues esto mismo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ojin 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 No No hay nada A ver si aquí ¿Dónde están las salas? Estoy mirando así el mapa Es que no veo las salas donde hay tumbas 100% Esto es un spawn Esto es un spawn Que por cierto No puedo romper estos barriles De la verno Vámonos por la derecha Entonces Me voy a tirar el campfire ¿Y tú? ¿Cómo llevas el fin de Benitis? ¿Chilling o qué? Bueno ¿Qué tal ha ido? Que ya es lunes Lunes duro Madre mía La skin esta de antorcha Hace algunos sonidos No viene hacia aquí ¿O qué? Ha matado a este esqueleto ¿No? Pues a qué esqueleto ha matado Por aquí seguramente Delujo al fin de Mucho espectáculo No voy a tener que volver A la rutina tan pronto Sí Putadón Aquí he liado con la comida ya Ya Aquí hay un tío O no Por dónde se ha ido El tío ¿Por aquí? No Por aquí Por aquí Loco No te vas 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 Mi muchacho Te vas a quedar En el suelo Ole Ese fighter Bueno No Esto era un fighter ¿No? Putas placas Loco Y esto Y esto Madre mía Muchacho Me hay que hablar Más reducción Buah En verdad es una mierda Pero bueno Lockpick Vale El drum este No lo voy a tirar Pico tiene Y todo Bopopopopopom 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 Ala Pues muchas gracias Señores Fighter Yo creo que en cuanto Nos metamos en cola De más de 125 Para eso nos metemos A high roll ¿Sabes? Yo creo Vigor y no sé qué ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vendrá Esta araña? Muchacho Aquí no habrá aparecido Nadie Está muy cerca De spawn Pero muy cerca Obviamente No ha fauneado nadie Pues vamos Para el centricto Señores Este me ha visto Gangsans At the window Y aquí Dime que esto es un mímico Por Dios No Pasión de protección Podríamos usarla luego En algún este En algún PvP así Raro Que tengamos Hola Ahí va No te dan ni una Bro Soy más malo Que el hambre Loco Alguien ha abierto Esa puerta En serio No han limpiado Claro Ha limpiado El que ha aparecido Para acá y se ha ido Para allá Pues no te preocupes Que nosotros Te buscamos Compañero Que para eso estamos Hombre Te buscamos Y te encontramos Uy 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 Este tampoco ha limpiado Para acá O si Míralo Ahí está ¿Me ha visto? Se están pegando Se están pegando Que una vez No te preocupes Que una vez Que una vez Que una vez Y se está pegando Pero si aquí hay cuatro personas Y le voy a matar seguramente Ah, no Sí, le he matado Tío Qué asco me da eso, macho Y al final, ¿quién ha sobrevivido al PvP? Nadie No ha sobrevivido nadie Nos hemos pegado los cuatro Y no ha sobrevivido nadie al PvP, bro Menuda sitcom, bro Perfecto Qué tenía que hacer Ah, bueno, es que las Goblin Caves no me sirven para nada Me sirven para hacer PvP y ya está Creo que no tengo misiones Bueno, tampoco voy a mirar Ahí va, no te da las dos Muérete Ahí va, no te da Ahí va, es verdad, no he recargado la... No recargué la ballesta Esto es otro Spawn Esto es otro Spawn Vamos por aquí mejor Me gusta más esta sala Vale La movida es Esto cuánto mete de los dos últimos Vale, vale, vale Es lo mismo el segundo que los dos últimos Ok Está bastante bien la Chris, eh No está nada mal Hay un tío Al cual le vamos a meter lo más grande Descanse en paz A tomar una pocioncilla Eso sí Descanse en paz Alguien por aquí cerca Que ha despertado un Mímico ¿Qué es lo que está haciendo? Está despertando a todos los Mímicos ¿Me habrá escuchado irme para allá? ¿O no me habrá escuchado y ya está? Tío No hay trampa ¿Está mirando para acá? No Ahí está la siguiente víctima, señores Está rompiendo cajas ¿Para qué le va a caer, pobrecito? No Ucio Penetrator Ucio Penetrator Bárbaro Muerto No hit Olé Qué gustito Bárbaro Muerto Abono Pa' mi huerto Olé Adicional physical damage O bueno Pues no viene mal Esto de strength Y agility Me viene Vamos Como pepino en culo Bro Esto de suerte Me viene bien Joder Se traen todos picos Por la cara Boom Php Hermano Vamos a ver ¿Visa Eh, el Bage Badgame El Badgame Design Es que se llama el tío ese Es el que se ha cargado a este ¿Esto que tiene? Más 2 additional weapon damage Una long tour Parece que me la voy a quedar ¿Por dónde habrá tirado el tío este? Ha entrado por aquí, se ha cargado a este No sé qué, ha limpiado por aquí Abre esto, bla 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 Me vengo por aquí, por aquí ha venido ¿Se habrá extraído? Como una ratilla Que ha venido por aquí Ha venido por aquí y ha bajado para abajo No, no ha bajado abajo Ha limpiado esto pero no ha bajado abajo Al menos no por aquí Y por aquí tampoco Me da a mí que este tío ha dado la vuelta Este tío ha dado la vuelta por aquí ¿Ha venido para acá? Esto no está aún ni abierto Vamos a ver si el tío se la juega A venir para acá A ver qué ha robado, amigo mío Ah, el Bad Game Design es también un robe Pues también irá por ahí Agachate Nah, nos vamos Venga, señores Se viene Y si nos morimos Pues ya ve esto Venga esto Vale No Ya O ¡Gracias! Estoy escuchando uno por ahí ya. No, no escupas. Me voy a pegar con este fighter, va a ir full legendario y no le voy a hacer nada. ¿Qué os aportáis? ¿Qué es un warlock? No, se están pegando. ¿Qué está pasando? No puedo apagar esa, tío. No puedo apagar esa, tío. No puedo apagar esa. No puedo apagar esa, tío. Se están pegando. Se está pegando. ¡Suscríbete! ¡No, loco! ¡Ay! Pues lo que he dicho Falcon legendaria Escudo legendario Legendario Y legendario Y lo demás, full épico Que no tiene ni una cosa azul Full épico Y aún así casi nos lo hacemos, tío Gigi Vale Aquí estamos otra vez Buscando equiparnos Again ¿Cómo estamos? ¡Maestro! Ahí está Ya me ha tenido que dar ¡Loco! ¡Bebebebebeben den! ¡Bebebeben den! Voy a tener que tirar una poti Ahora después a ver si encuentro O eso O que nos hagan un pelín más de daño No le he dado primo Es más malo Que el hambre Ahí había un tío, macho Pero yo es que tengo que lootear Estas tumbas Yo lo siento mucho, muchacho ¿Y se pensará que no lo he visto? Vale, pues dos tumbas que abro Vamos al otro sitio Aquí no hay tumbas esas Qué duro ¿Qué pasa? Que el tío ese que no quiere pegarse Pues nos vamos a pegar con él Hola Vamos a perseguirle Que tiene curas para nosotros Hola, amigo ¿Puedes oírme? Hola, hola ¿Puedes oírme? Sí ¿Estás nuevo o no? ¿En el juego? Si quieres ayuda, puedo ayudarte ¿Estás libre Estás libre ¿Por qué? Fulso Y me das ¿What? ¿Pero qué pasa? ¿Que no estamos en el mismo nivel? Por muy poco, supongo Descansa en paz, Bastian Descansa en paz Pues sí que tenías cosillas, cabrón Y un campfire y todo Physical power Gozada Gozada y buena Ya empezamos a armarnos, poquito a poco, poquito a poco Destreza y poder mágico Pues creo que me voy a gastar otro motherfucking campfire Que me he quedado en la puta mitad de la vida, macho Perfecto Pues a ver El tío este tampoco tenía muchas curas O hay que decirlo Pero bueno El tío cieno Unión Por ahora han muerto Por otro lado No disculpo POM A ver si no hay golpondamas eh Bueno Aquí había una trampa Y he saltado por saltar What the fuck Old coffin, good coffin No va a haber tumbas de piedra ¿Para qué? ¿Para qué va a haber tumbas de piedra? ¿Para qué? Ah, y por aquí se sube aquí Y estamos en el mismo punto que antes Ah, porque ahora es venir aquí, sí Me tienen que venir las arañas, no sé, tío ¿Por qué viene una araña detrás? 16 de suerte Dejadme coger la antorcha, por Dios Arañitas Cabrón, ¿no? Pum Uy Qué duro Se ha ido Entonces por aquí ha limpiado Vamos a buscar a gente Hola ¿Esto qué es? ¡Ostia! ¡El bichete! Me ha dado Parece un alojo Con lo que llega el cabrón Aquí no hay nada Me viene el arquero Vamos Hola Joder, no te veo ¿Qué es eso? Ah, vale Por aquí no han pasado Directamente Quedan tres minuticos Tengo Tengo Llegar 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 Que no me vengo ahora nadie Pero madre mía Cómo se nota que es La hora de comer No vamos ni a matar a estos ¿Para qué? Queremos curas Señores Queremos curas No que nos quiten la vida No, por aquí no quiero ir Sí Tengo que unir por aquí Me voy a morir aquí Estúqued, ¿eh? ¿Me das? Joder Déjame en paz Perdido por las linger Volar linger Déjame por Dios Lo único que quiero es Robarte el corazón ¡Ole! Todas las arañas De mierda Dios A ver, ahora tendrá curas El tío ese Seguramente Como mantrao, eh Torroguesiño Nene Torroguesiño Twitch Silence DGAF Está ahora mismo en directo Ok Twitch Sí, este es Vamos a seguirle No, no, no No, no, no No, no ¡Oh! ¿Me entiendes? Vale Se ha llevado todo, cabrón Bueno, no, este tiene curas aún Agilidad y adicional movers ¡Hola! Me gustan los espacios de la guerra que te dejé para ti, cabrón ¿Qué? ¿Qué? Me gustan los espacios de la guerra que te dejé para ti, cabrón Me dejé esa mierda para ti, cabrón Sí, sí, me maté a este hombre No, ¿te lo hiciste? Me maté al otro hombre Sí, este, ¿verdad? ¿Te gusta el loot? Ven, ven, me maté a mi, ¿ok? Me maté al otro hombre Oh, te mataste a este hombre, cabrón Sí, este hombre... Es un maldito maldito, cabrón Menudo pringao, tío Eh, justo En este spawn tenemos que irnos para arriba Que si no nos rushean Ole, ole El Esto no se puede apagar, menuda mierda. No eches el pedo, no eches el pedo. Bueno. En verdad nunca vendí una mierda de estas, no sé si se venderán bien las cosas de loot. ¿Me ha escuchado? ¿Me ha escuchado? Vale, aquí ya no me escucha abrir la puerta. ¿Se ha metido dentro? Ah, no. ¿Se ha metido dentro? Está patrullando la ciudad por la noche con su rogué. Está patrullando la ciudad. ¡Ole! ¡Hostia, la que me ha pegado! ¡Oh, muchacho! Está patrullando la ciudad. Hermano. Qué canción son, loco. Me ha motivado la canción, la verdad. Pero me ha pegado un headshot o yo qué sé lo que me ha pegado. Que me ha dejado tieso, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? ZX. Yo siempre la pongo... ¿Sí? ¡Hostia! Luego tengo que ponerla yo también. Cuando estemos ahí en el lobby esperando o lo que sea. Buah, qué gustito. Cuando te traen las curas a domicilio, tío. Y el equipo. Esto ya no. Además, ¿quién no se la sabe? Siendo de España, eso te iba a decir. Siendo de España. Eh, aquí hay... Aquí hay tumbas de estas, de piedra, que tengo que lutear. De eso. De la misión, de eso. De eso. De eso, de eso. Estoy en esa también y no veas, ¿eh? Flipas. ¡Muérete! ¡Oh, puta! Me ha aguantado tres golpes en la cabeza. Siempre mi spawn está en el culo del mundo. Aquí no hay. Bueno, esto está bien. ¡Pum! Muérete, por Dios. No pego nada. ¡Hostia! Lizanny le ha matado el crossbowman. De un headshot. No te culpo, ¿eh? Nos ha pasado. A más de uno. Es lo que hay. Pero pobrecillo, loco. A ver si aquí a la derecha... No. Por aquí. Tiene que haber... Aquí a la derecha tumbas. Pues aquí abajo, no. Aquí abajo no hay nada. ¿No? Aquí yo creo que no hay tumbas, abajo. A ver si venimos por aquí. Aquí tampoco hay tumbas de las de piedra, loco. ¡Buah! Pues no me acuerdo de dónde hay. O sea, me creía que eran estas salas. Pero estas son las de los ataúdes, pero... Por aquí no ha pasado nadie aún. No vamos a despertar a las momias, primo. Pero lo que sí que vamos a hacer va a ser buscar bulla, ¿eh? ¡Uy! Me ha pasado esa cabroncete. ¡Qué cabrón! La que me ha pegado en un moment. Pues en un moment que me lo voy a curar. ¡Uy! A ver. Siempre me spawnen hasta en el culo del mundo y cuando llego hay gente. Sí, ¿eh? Sí. Yo, loco, cuando he llegado... Las primeras que he abierto... Que son las únicas que he abierto... Había un rogue, ¿verdad? Y porque le he hecho el... Me quedo yo en esta sala... No entres. Que si no... Me las quita también. La hostia puta. Y fíjate que he rusheado, ¿eh? He ido corriendo y todo. Y no estaba tan lejos. Aquí tiene que haber alguien. A mí no me jodas. Estoy escuchando algo arriba a la izquierda. Ven aquí, morcilaguito. Hijo puta. Bueno, morcilaguito no. Cabezón. ¡No! Ya me ha dado el cabezón. Y le pone escudo al mago con todos sus huevos. Venga. Dios. ¿Dónde está? Aquí. ¡Franciscas! Nada de chillin. Nos sentamos. He escuchado a alguien que seguramente venga para acá. Si no es para lo de los portales, es para entrar al infierno. ¿Campiamos la entrada al infierno? Porque si va al infierno va equipado. Más o menos. Por aquí no ha pasado nadie, o eso parece. Buah, es un owl. Me gasté ayer dos mil o tres mil de oro. No han pasado por aquí. Entonces, ¿qué he escuchado yo? ¿Por aquí? ¿A la izquierda? Por aquí. ¿Habré escuchado yo? Tampoco. Y estos tampoco. Me gasté dos mil o tres mil de oro. En el torneo de ayer comprando cosas blancas. Torratilla. Están más caras. Nascer. Nos despertando. Nosotros. Nosotros. No, es que no, es que aquí no hay nadie No, es que no escucho a nadie Muérete Se cagan señores, se cagan, es lo que hay No pasa nada ¿Me he escuchado algo? Nada, si es que no sé Yo que sé Vamos a crear todo lo que podamos Porque como estén Como estén campeando el portal Para luego entrar de últimos y tal Nada, nada Dejo los mows por ahí en medio ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mientras no estaba, no ha pasado nada Los bribrillos son malos No sé cómo te lo hacen genial Con tres hellfires Por ahí si os juntáis tres brujos Pues ahí está la movida Que muchas veces en los PvP me pasa eso Ahí va Cómo se la ha parado mi compa el escudero Y no me han ruseado spawn ni nada Chilen Vamos por aquí mismo Solo ha muerto uno Aquí había una wraith No Bueno, voy a abrir copres Que tengo que matar mímicos No sé cuáles serán Ni cuáles no ¡Pam! ¡Ah, pero si tú eres rojito! ¡Olé! ¡Grande! ¡Olé! ¡Tru Magical! ¡Tru Magical y Destreza! Buah, es que esto está mucho mejor Sinceramente ¿Mímico? No Venga, por Dios Necesito mímicos para matar Ese tío nos ha alterado Ni de por dónde le ha llegado Ya se puede curar Bárbaro, eh Hay que matarlo A los bárbaros Con los bárbaros No se dejan rehenes Me ha metido el Aquiles Con la mierda esa Fuck ¿Cuánto le he dejado? A nueve de vida Tío Hostia Ya me vienen para acá Dadme Wolf Peltz Que las necesito para misión También, es verdad Y necesito Orejas de Los guarrindongos estos Y poco más, yo creo ¡Copre! ¡Mímico! No ¡Mierdonazo histórico, ¿no? Vamos a coger eso Por cogerlo ¡Pon! ¡Pon! Dos de Will, eh Eso está bien para Un clericazo Agilidad y strength, eh Poca broma Poquísima broma, la verdad Vale Por aquí hay lobos, ¿no? Ven Me la comí Así de aquí Resort de Pullmen Nah Hostia, le pego a uno Y me vienen otros, eh Esto está bien saberlo Adicional Y no sé qué Hola Ah, lo me ha matado El hijo puta Ay Bueno No tenemos full vida Pero casi No problema Habría estado bien Una buena Wallpelt La verdad Todo se ha dicho Que hay mucho Mucho muertecito de esto Para Lootear Buenas, buenas Ese hay Thor, loco ¿Cómo vamos? Nosotros aquí Dándole duro Sí, se han pasado algunos De los que conocimos Ahí en el torneo Y tal No en el torneo En sí Sino en el chat No me acuerdo ni de Ah, sí, claro Fue el finalista Lu ¿Tú estabas en el... ¿Tú estabas viendo el torneo o no, Aitor? No lo ganó de milagro No sé si le regalaron algo Por quedar segundo Una rapida azulita Me tocó ir a dormir Por trabajo Pero ya me contó Nice Ahí está Pues estuvo muy bien Fue muy largo Pero pues como todos Los torneos que se han hecho Poquito a poco Lo irán puliendo Supongo Supongo ¿Tú estabas viendo el torneo? Uy Y la barca de José Luego me dijo La barca de José Luego me dijo De jugar en algún momento No, aquí no hay nadie Me dijo Te buscaré Me dio miedo La verdad Hola 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 Lleva ahí Pum Vaya perra Vamos a sentarnos un Chiquiriquitín Momento Porque vamos Tenemos que matar a alguien Y conseguir curas Ya Que tenemos curas Y tal Pero Como nos venga Un PvP Y después otro Aunque Tampoco están muy Por la labor ¿No? Por hacer PvP Se han muerto Cuatro por PvE Y uno ha matado a otro Será un rogue Ya llamaba al compañero Bueno, en verdad En verdad me hace falta Las orejillas Si te sustas una orejilla De esas Compadre Ahí está Tampoco Claro ¿Eso está despierto o no? No Por aquí no ha pasado nadie Bueno, vamos a ver Hola Aquí ha muerto uno seguro Pues para el arpío y todo Nada, es que ya Si me viene Hasta chiquito de la calza en bolas Pues tócate los cojoncillos Tócate los cojoncillos, eh Arpío de los huevecillos Y me meto En chiquito, en chiquita Que me ha quitado Si, me he chocado No pasa nada Vale No pasa nada Un show Me toca una capa por matar al tío este No tengo suerte, ¿no? No Que locurón Destreza Ese me ha visto Ese de ahí abajo No ha muerto nadie aún, ¿eh? Mírame Pero no llames a tus compis, porfa Se ha muerto a mitad de grito, ¿eh? Eso es bueno Y lo demás aquí está lentísimo No No, no está lentísimo Vale 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 No se ha enterado de que estaba abriendo esta puerta Vale Vale No 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 Vale Vale Yo ya no escucho nada, ¿eh? No 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 Roquecillo Roquecillo Ha sido roqueado Va a venir Va a lootear Va a lootear el cuerpo Y se la va a llevar entera O no O no O no Si va con una long sword Lo mismo, ¿no? Ya se verá Ya se verá Ya se verá Lloverá Y lloveré Y lloveré Y lloverá Y lloveré Y lloveré Bom Bom Ostia Qué rápido está ahí el puto mago No Ya me viene todo el combo Ah, qué rojo Tocate los cojoncillos Bueno Allá abajo hay des beetles, ¿eh? Todo se ha dicho Ah, no Aquí está el bichete No 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 Tocate los cojoncillos de estos de irse para abajo, ¿no? Interesante. Vamos a usar esto, aunque nos quede solo poquilla vida. Vale, ¿y por dónde estamos? Por aquí. No vamos a quitar el spawn, porque... ayuda bastante. Ven aquí, dropeame una de esas, dropeame una de esas. Dropeame una de esas, por favor. Rezando. Nada. Rezando y cruzo los dedos y subo la mano arriba, ¿sabes? Ese malo. O que me salgan mímicos, que también tengo que matar mímicos. A ver, arañita gigante. ¡Vamos! Ven, ven. ¡Vamos! ¿Alguien ha matado cosas? ¿Aquí alguien ha matado cosas? ¿Ya sube por aquí? No What? ¿Por dónde? Algo me huele rarete Por aquí no sube porque lo he roto yo Y me das Cabroncete Parece que no me van a soltar las alas Parece que no Parece que no ¿Y aquí qué hay? Arañote Ah, pues no ¿Ves? A este lo ha matado a alguien Pues dónde ha ido el muchachete Por aquí Puede ser, puede ser Puede ser y es Ha limpiado todo y se ha ido para acá ¿Y le ha matado el troll? No me lo creo No me creo que este tío haya bajado al troll Y que el troll lo haya matado No me lo podría yo creer No me lo podría yo creer No puede ser esto, ¿verdad? Y el tío este ha muerto Llevaba un campfire Nos tiramos campfire Ahí Ahí Corre, corre Just need me back there Estoy instalando el este. Yo te he quedado dentro, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Sí, más menos. No paras de morir hasta que ya eres un puto amo. Se ha ido por ahí y ya está. Pues vamos a seguirle Ya, no podemos comparar Kenchi con esto, obviamente Pero cuando ella sabe jugarlo Me despojones Se ha hecho un campfire y todo aquí Pues me lo voy a hacer yo también Pero así de claro Estaba pensando el volver al rainbow también, otro jugazo Ok ¿Por dónde ha ido el bichete este por aquí? ¿Se han hecho los bosses y todo? El Cape Troll ha matado a uno Pero no vengas, loco Me dolen las palmas de las manos ¿De trabajar o qué? ¿O de qué? No me digas que es de hacerte pajichuelas Hostia Sí, sí Te entiendo, te entiendo lo que es eso Te entiendo lo que es eso Las manos ahí en carne viva Chuetu Me ha matado Boldedot A Boldedot lo ha matado otro Y ese otro, pues ahora le pillaremos Bueno, se habrán ido En verdad O estarán a punto de irse Sí, no está la cuerda de huida Se han ido Que sé lo que es eso Pachi, loco Sé lo que es eso Y te entiendo, brother Mucha fuerza Porque vamos Lo de tener ahí Los estos en carne viva ¿Por dónde he venido yo? Yo vine por el otro lado Hostia Que me muero, señores Sí, pero no me acuerdo De cómo volver Por aquí abajo Por aquí, por aquí Que los pulgares me raspan Sí, sí, sí Flipas Vale Sí, te lo juro Que Hostia Este estaba uno de vida Yo estoy viendo en Wallapop Alguna joya Solo Mi amiga también Estaba mirando Una amiga mía Sí, eh La gasolina ya Duro Vamos a ir despertando Los de un en uno Y así vamos más rápido Ya se ha muerto uno ¿No? Qué locura Y este ya viene Sin que yo le llame Y le fallo la flecha Porque soy malismo ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? Dímelo Vamos a sentarnos Un momentillo Podríamos probar Para hacernos el Yeti De chillin' Aquí había Yeti, ¿no? ¿No? Toda la boca Que me lo comí Ole Ahí, ahí Llama a los tuyos No lo he visto en el castillo ¿Cómo va la misión de los Grey? El único que he visto Me lo he cargado Solo he visto uno Es que tío, no sé Como que no voy a misiones Yo que sé Como que digo Voy a ir a misiones Y al final Me cebo Matando o lo que sea Ahora pues me voy a Voy a intentar hacerme el Yeti Yo que sé Pero Se viene Wipeada dura Wipeada dura Ah, no Era aquí abajo Todo el Yeti Sielto, sielto Y esto luego se abre Pero ¿Chius o Gigachat? Voy a intentarlo Gigachat, bro Pero no sé yo Cómo va a salir No sé yo Me va a meter uno El puto Yeti Voy a ver si cojo algo De algún arma Para que sea un poquito Más rápido Pero Y no sé Si va a ir mejor La Rapiero O la Stiletto A mí es que me gusta Mucho más Me gusta mucho más Con dagas Pero joder A ver Esto es lo que me he hecho yo No Y te encierras ¿En serio? Ah, no, no No se han cerrado Ahí también tiene sitio Pero vamos Que te viene la dura O no Menos mal La que le he esquivado Señores No está mal Ese tírico Ese tírico que le he metido Mientras le esquivaba El suyo Me ha encantado Ojalá me saliese Más veces Gracias Loco Gracias Luego algún día Nos ponemos a jugar Quien quiera De Chilin Y el puto Agepan Diciendo que es el mejor rogue Solo porque se mete a high roll Hijo puta Que da buen dios Que da buen A ver Estaba aquí el bichete Que jugando se mejora Ya, ya, hombre Esto está claro Pero vamos Que yo llevo jugando Desde la beta también Me lo hago A mitad de vida Vamos a ir llamando A los cabrones estos Vaya Tu chachete Vente para acá Y ahora que llama A sus compañeros Pom, pom, pom No sé qué Lleva a punto claro Pero ahí me viene chungo La verdad Chilin Pom Si, la verdad Es que yo igual La verdad es que Me he dado cuenta Yo también A ver, no sé Se me hacen más fáciles Los pvps El pve Por ejemplo Este Este se me conviene Complicó El pv este De Hostia Que susto El pv de la montaña De hielo Esta Se me complicaba Antes Pero bueno Ya sabiéndolo La movida es Ahora Los pichetes Duros Antes me daba miedo Hacer todo Yo igual Loco Y ahora mírame Estoy escuchando Un puma No Es un Cobol Pom Vente para acá Que no voy a estar contigo En una esquina Muy bien A ver En teoría A ver Vamos a quitarnos Todos los pichos Pom Pum Uy 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 Mira que casi Me pegas Bichete De pigaro también Que te mata Hasta un resfriado Caro literal Lo que pasa es que yo cuando volví a este wipe Me puse a jugar druida, tío No sé por qué Dije, venga, vamos tal Y al final lo he subido a nivel 90 y algo O 80 y algo Y he dicho, joder, si es que en verdad Yo era main rogue, loco Voy a jugar rogue Y, joder, no sé Se nota mejora A ver No hay más bichos A ver Vamos a curarnos Vamos a tirarnos hasta el campfire, la verdad Y vamos a ver El bichete este Pero vamos, en esta voy a wipear seguro Yo pruebo el bárbaro y el ranger Pero el rogue es el que me flipa a usar Pero el bárbaro se me da mejor Claro, pues yo el bárbaro no he sabido nunca Siempre me han ganado en velocidad y toda la movida Paso No por nada, sino porque se me da mal Y luego la gente me revienta Le doy en el escudo Fuck Ahora es parte del camino Como en los souls Claro Si es como se mejora Pero que lo que te digo No sé Se me da muchísimo mejor el pvp que el pvp Y el bicho este, no sé El bicho este Venga, vamos Ya está Ya está Que sea lo que dios quiera Muchacho Hijo de puta Loco Puta hitbox De mierda Loco No le doy Tío Como que es muy grande Y si le pillo de espaldas Es difícil darle Pero bueno Si, por ejemplo Yo si chiseo algo Utilizo la rapier Con esta momia Por ejemplo No Pero Pero un zombie Para que no eche el gas Pues claro Me pongo a hacerle así Hasta que cae ¿Sabes lo que te digo? Como que lo uso muy puntual Pero mucho Muy puntual Claro, claro Hombre Para un juego que puedo decir Que soy main rogue Desde la beta Oh puta Muérete Loco Muérete Dios santo De mi vida Parece que Algunos tienen más vida Por ejemplo Yo que sé Si no me quiero pegar Con esos dos Pues le pego a este ballestazo No le he dado Dios sepa por qué Le doy ballestazo Que venga para acá Y luego Pues ¿Sabes? Lo hago Suelo hacerlo más así En high roll Hijo de puta Loco Eso no lo ha visto nadie Obviamente Esas falladas De dagas No las ha visto nadie El arquero y el bola Me traen por el camino De la maravilla Una Pues campfire Que me tengo que tirar Por el falleco este Hijo puta Pero ya de paso Limpiamos la sala Yo creo No, no No, no, no En esta sala No me voy a quedar En esta sala No me voy a quedar Ni de coña A mi solo Solo me toca los cojones El de las bolas Cuando se va corriendo Si no se va corriendo No me toca los cojoncillos Pero ahí justo Se ha ido corriendo 50 centímetros Y como no tenía más Para correr Justo me ha Instatirado la mierda Esa loco Y yo sabía Que lo iba a hacer Pero me creía Que iba a correr más Se ha quedado ahí parado Cabrón Voldemordo Ha matado a Sam Tarku Con una Lung Squad Lung Squad Si, si, si Que cambia el puto timing Loco Y eso en verdad A mi me gusta Loco Porque como que Hace ver A lo mejor Que es un poquillo Más real ¿Sabes lo que te digo? El tema de No sé Como que de verdad Sea un goblin Gentecilla por aquí Gentecilla por aquí No me pegue Por favor Arquero Mira No sé si sabes Este truco Pero ahora mismo Ese arquero Como yo no le he pegado Ni una hostia Y solo me ha visto Yo me quedo aquí Y mira ¿Ves? Ha dejado de disparar Y se va tranquilamente A su lado Y yo me voy Por donde Por donde ¿Sabes? Hello Sí, perdi el agro ¿Qué quieres? Es que te agredo la sala Do you want me to Come here Come here No, no, no Come here No, no, no I'm not coming there Come here Me and my bro Oh, shit No Joder Como si no fuese obvio Que iba a hacer eso Cabrón Cleric ¿Viene para acá? Loco Se ha cagao Loco Oh, shit Oh, sale Hépicamente Oh, shit Tactical retirement Mira, mira Pero si Está pegando ahí Aún con los bichos Hello My brother Estoy muerto Señores Hostia Lo que pega El foot of might ¿Eh? A menos que Se está buffando ¿No? Lo voy a curar yo también Voy a ser tonto Joder Y se alarga el combate Solo porque es un puto glérigo Oh, no I'm low Don't come and kill me No, no No, no No, no You have a smile No, no No, no I'm so low No, no I'm so low I don't trust you Liar Fight me, man I'm low No, no Liar Liar Oh, puta La que no va a pegar Get out, run forever My friend Oh, no 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 There is The half-strang Hostia, puta Ah, el bol de mordo Es un warlock Que va con long sword Cuidadín A este señor Ya no le voy a hacer Ni puto caso Loco No No, tío No me No me la No me la El tío ese vacilaba mucho Si vacilan mucho Puede que tengan moves Puede que sean buenos A ver Si No Están intentando Equilibrar todo lo posible El juego, creo yo Pero es muy chungo Y más cuando meten algo nuevo Claro, literal Pero es lo que te digo Yo A la gente a la que le tengo que hacer el lío Es a los placas Porque a mí me viene un ranger Y lo único que tengo que hacer es entrarle bien ¿Sabes lo que te digo? Me viene quien sea Y lo único que tengo Es que entrarle bien Y ya está A ver Siempre puede ser un warlock Se tira fantomais Eh Un druida No sé qué Lo que sea Pero eso Pero eso en plan Pero a un placa Yo le entro Aunque por muy bien que le entre Por muy bien que le entre Que no se entere Que le meta tres mochas en la cabeza Yo es que no voy Build de penetración ¿Sabes? Claro Un placas es muy serio Literal Y este tío Está mirando cosas Acabas de ver eso, ¿no? Claro Si no sabes que estás ahí Tienes un 50% del combate hecho Sí Y sin penetración Tienes que usar mucho el veneno Así Claro, claro Es lo que hago Es la base de De la build que tengo Me va a ver No Se está acercando, ¿eh? Le escucha el cuchillo Si, si No te preocupes Ok Si es que Como son lobbies De menos de 25 Y tal Pues tampoco estoy Pues no sé Ya ves Es decir O sea Es lo que hay Ojo Tengo que matar Bichos de estos No Estos son mosquitos Odio a los mosquitos Eterno Eterno Díselo 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 Mi compadre Calvete Pomp 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 Me encanta que se escurran así Sí, sí, sí Yo estaba esperando A que se muriese por el veneno Y si no se moría por el veneno Le metía una crowbow En la cabeza, macho Es que también habría estado gracioso A ver si se han ido Una spider mami Una spider mami No se lo están haciendo Una spider mami En esta partida Yo creo que no hay Mucho Mucho movimiento ¿Sabes? Por aquí no ha pasado nadie Hola Pues sí que ha pasado alguien Hijo puta No me peguen Hacemos como que nos vamos Y aquí nos quedamos como ratas Así de claro Pero este tío ¿Qué? ¿Se ha cagado? Se ha cagado Estará esperando ¿Qué hacemos? ¿Le pusiamos? Joder Me ha oído él Cabrón ¿No me ha escuchado? ¿No? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Nada pues ya ¿Para qué me cierro la puerta? Tío Me voy a tener que hacer ahora Las hamburguesicas y tal Que aún no he comido ni nada ¿Cara? ¿Cara? Sí ¿No? ¿Cara? Pero ya te digo Luego pruebas el ranger O sabes lo de la longbow La skill esta que tiras Tres flechas a la vez O sea con la longbow son dos Yo me confundí unas cuantas veces Cuando intentaba contra flechas Cuando intentaba contar flechas Hostia Si son dos claro Es que nete es una yo ya Y seguro que la shotgun No tiene cinco Seguro que tiene tres O si tiene cinco Menuda locura En verdad Longbow forever Si Pues si eso Alguna flecha perdida por ahí Tiene que matar a alguien Si te da en la cabeza Con eso te cargas A un tío de cerca Y a dos bichos Que tiene por los lados ¿Ha ido para allá? Tiene toda la pinta Ahí está Hola Hola Ah es un druida Me pensaba que era un clérigo Hostia Como se lo hace el tren Primo Bob Mete fuerte el tren Si, si, si No me lo creo Y ahora Pues nada Hasta aquí ha llegado Nuestro amigo el druida Fíjate que me he quedado atrás Que se pensaba Que le estaba siguiendo Tiquito Tiquito bueno Bueno vamos a dejarnos esta Will y strength Dos de strength Venga va Por qué no Si vamos Mágico El Will nos viene de locos Aquí parece que también ha pasado gente O esto es donde he limpiado yo Esto es donde he limpiado yo Así de listo soy Es que cierro las puertas Para que no me sigan el rastro Loco Pero al final me rayo Que susto Ahí está No doy a ninguno Que gusto De jugar este juego Después de haber viciado Tanto al chivalry ¿Cómo se nota? Me pongo a minar No sé dónde hay Para picar Vamos a ver Si He escuchado algo Venga Déjame saltar El puto barril Vamos a ver Ahora lo ilumino Y sí que puedo Vale A ver Hay un tío Loco Se va a mover el mago goblin También para dejarme ir para allá Muchacho Se va a mover el mago goblin ¿Se va a cerrar la puerta por donde ha pasado? No, ¿verdad? ¿Qué se están haciendo? ¿El bichete? ¿El bichete? Pues claro que se están haciendo el bichete Pues claro ¿Y quién los va a matar? ¿Y quién los va a matar? Pues el bicho Vaya Pues la han matado Hostia Con nada Y no lo puedo lutear Si no Pues la habría luteado al menos Es eso Yo con los bosses Cero macho, tío Yo full pvp Muy cerca del boss está Sí Se ha tenido que meter Una hostia Pero exagera Vamos a buscar ¿Dónde hay para...? Ah bueno Antes tenía para picar Pero bueno Vamos a matar a alguien más O lo que sea Aquí tiene que haber alguien Vamos Por huevos Te lo digo yo No Todo el bodyblood Tío de puta Bueno Yo sé si lo hago El cíclope me cuesta más El cíclope No sé La verdad No sé ¡Suscríbete! ¡No te dais, no te dais! ¡Que me quedes tú, que! ¡Que me quedes tú, que! Se ha ido corriendo, no me jodas. Se ha muerto, tío. Se ha muerto, tío. A estos monstruos no les he pegado, que me quiten el agro, loco. Literal, eh. Y seguro que... Míralo. Goblin Archer. A Gejerio, que es el tío este, creo. En la cabeza. Es que te da en la cabeza... Y yo no tengo defensa en la cabeza, ¿me entiendes? Me dan en la cabeza una de esas arqueras, loco, y me pegan, vamos. Además, que el veneno... El veneno depende de donde te de también. O sea, flipalo. ¿Sabes? Flipalo. Te deja propio, ¿no? Bueno. Otro campfire. Que nos lo vamos a tirar ahora mismo. Aún nos quedan cuatro minuticos. Han muerto, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Las dos personas con las que nos hemos encontrado, una se ha muerto con una trampa de hachas. Y el otro por un Goblin Arquero. Chilling. Un escudo azul para vender, algo es. ¿Sí? Ahora lo miro. Y los que no hemos visto, sí, sí. Me lo quiero imaginar. El del Giant Centipede. Goblin Axeman. El Cape Troll, pues nos lo imaginamos. Esqueleton Champion. Muy bien. Esto es un poquillo mierdón, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? ¿Regular Interaction Speed? Un poquito... Un poquito... Yo lo cojo. Es para el Vendor. Es para el Vendor. ¡Ah! Sí, sí. Bueno, pero ya con esto está bien llenado. ¡Coma, cabrón! Nos vamos. Vamos. Porque vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se habrán ido otros. No quedará nadie. O sí, sí que queda alguien. El Cleric con Smite. Full Ambulancia. Es el que queda. Es el que queda. ¿Por qué no queda nadie más? ¡Sí!